Oye, ¿ahí la verdad? ¡Mirá esa estrella! ¡Esto, esto, esto es guay, no es que muy bien lo vemos! ¡Oh, no! ¡Esto, esto es guay! ¡Van a tocar allá en el otro escenario! ¡Guay, Dios! ¡Guay, Dios! ¡Buenos hermanos! ¡Muy bien, Dios! ¡Hola, chilenos y chilenos! ¡Qué tal! ¡We're queens of the fucking Stone Age! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!